Pues la verdad me ha divertido, güey. Ya ves que yo... Pues soy bien mamonzote, güey. Sí, en el caso de que te guste. ¡Piche, güey, mamón! Acaban de poner este... La de... El verano ya llegó. No mames. No mames. Esa canción me está doliendo, güey. Oye, ya... ¿Has contado la historia de cómo estábamos grabando ese video, güey? Bueno, hemos contado una parte así como... Cuando Talán estaba así de... ¡Canta, Cristian! ¡Canta! Todos estábamos enfermos, ¿verdad, güey? Sí, güey. Sí, sí me acuerdo que estábamos... Traemos gripa, traíamos tos. Yo me acuerdo de más del Isra, que andaba muy enfermo y que podía cantar así muy leve. No mames. Estaba bien mierda ese video, ¿verdad, güey? En una pinche azotea toda culera, güey. Y aparte era de marca, güey, ¿sabes? Ajá, sí, sí me acuerdo que... ¡Para Malibú! Güey, pero o sea, imagínate, a ti te contratan hoy ellos, güey, ¿no? Y... ¿Y haces algo mejor que eso? ¿Estás de acuerdo, güey? Pues por lo menos le echo más ganas que una pinche azotea, güey. Y luego, ¿te acuerdas que eran unas madres de... Unos cartones de la revista H? Ah, sí, es cierto, güey. ¡Te mamó, güey! Vean el video y hay unos cartones de la revista H, güey. Sí, es cierto, güey. Y dijimos, no mames, la producción está bien verga, güey. La productora de Talana, huevo, huevo. Oye, güey. Está muy verga. Pero... Pero además, güey, estaba... ¿Cómo se llama? No llevaron ni vestuarista, ni nada, ni nadie que maquillar. Ah, nada, güey. Creo que... Y que esta, la esposa... No, la esposa de mi hermano, o sea, Danna, güey. Ahí ir arreglando las pelucas, güey. Que ni tenía que por qué hacerlas, ¿te acuerdas, güey? Sí, creo que yo ahí la conocí. Así como que... ¿Vienes, Danna? Ah, qué chingón. Y ella se puso acá. Ahí la conociste, güey. Y ella se puso, ¿sí? Se puso a echarlas así, a peinarlas. Echar el spray. Güey, no mames, neta. Qué pinche genio era ese cabrón. Sí, no gastaba ni madres, güey. Y este... Y ganaba un chingo, la chingada. O sea, en cualquier video que hagamos nosotros, hoy en día, güey, gastamos más valor. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, raza? El otro día estabas platicando con Cristian que... Se acordaba que andaba haciendo un pedo. ¿Te acuerdas cuando Cristian así de repente llegó espantado que... Lo iban a llevar a la pinche cárcel? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, que le dejó talad. ¿En Comalajara? No, 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 mames, no. Ah, no. Chévere. No, pendejo. Yo dije, ay, cabrón. Ajá. No, ok. Otro, otro Guadalajara. Otra, otra Guadalajara, güey. Ajá. Entonces, este... Y que le dijo a Talán, güey, présteme un baro porque no mames, anda necesitado. Y me metí en un pedo. Si no soy alcancía, güey. Ah, no mames. Era bien comprensivo, güey. Sí, ese güey era, era todo, madre. Era un compa. Me acuerdo cuando Tato empezó a trabajar. Bueno, no empezó, sino que trabajó un mes con nosotros, güey. ¿Te acuerdas que conseguía, según esto, marcas? Que, bueno, tampoco fue su culpa, güey, ¿no? Ajá. Ya sabemos la historia, pero bueno, el chiste es que conseguía las marcas de así y pues este Tato tenía su moto, güey, ¿no? Ah, sí, claro, claro, sí. Sí me acuerdo de eso. Chocó. Chocó, ¿te acuerdas? Sí, güey. Chocó y iba a una como junta y chocó y le dice a este Talán, oye, güey, pues choqué, güey, pues así y acá y así. La junta, la verga, ¿no? La junta y luego, pues, ¿cómo es, güey? Pues, ¿qué te digo, güey? A la verga, ni siquiera le preguntó ni cómo estaba, güey. Ni, o sea, güey, te descalabraste. ¿En qué te ayudo? Te descalabraste. Es que, ¿sabes cuál fue el rollo, güey? Que la neta es que nosotros, pues, veníamos de cero, güey. Y la neta nos empezó a ir muy chido, pero muy chido comparado con nada, güey, ¿no? Ajá, sí, güey. O sea, es como, a ver, de ganar cero pesos a ganar tres mil pesos, no mames, ¿no? Sí, ya, güey. Y además, güey, pantalones. Nosotros nos fuimos a vivir juntos, ¿no? Y ya, todo chido, ¿no? Todo bonito. Y de pronto, un día, me dice, este, talán, ¿no? ¿Qué? Siempre lo digo, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes con quién habla? Como el Moicas. Ah, güey, sí. Oye, este, bueno, un día dice, oye, güey, tengo unos pantalones, güey, que quiero... Ahí tengo unos pantalones que les quiero dar. Y yo, la neta es que no, no capte, ¿no? Porque, pues, si yo te digo, oye, Fede, ahí tengo un juego que te quiero dar. Pues, ¿qué captas, no, güey? Ajá. Este, pues, que a lo mejor tengo un juego sin usar, güey. O a lo mejor me sobró. No sé, algo, güey, ¿no? O dijiste, no mames, pinche manager, verga. Nos consiguió pantalones, ya. Así, pinche Levi's, güey, ¿no? Ajá. El caso es que un día llega y me dice, mira, güey, estos pantalones. Y eran unos pantalones usados por él y unas camisas que él ya no quería. Y nos las quería dar. Y dije, es metal. Y dije, ah, gracias, güey, ¿no? Pues, también no voy a ser malagradecido, ¿no? Pero, o sea... La intención, claro. Y ese, güey, tiene su intención bien verga. Porque también, pues, si ya juntas todo lo que sucedió, güey, pues, ya está culero, ¿no? O sea, ya sabes que no era una persona muy bien intencionada. Y todo lo que se metió. Pero el chiste es que llego con la bolsa con todos y estuvo muy cagada, ¿sabes? Porque, este... Pues, ya ves que nosotros hacemos las mamadas que hacemos sin siquiera ponernos de acuerdo, ¿no? Ajá. Entonces, llego y les digo, amigos, el señor Talga nos mandó esta ropita. Espero que les guste y que la cuiden. Y les dije, escojan muy bien porque es ropa muy buena, muy cara. Y dejé tirar el montón de pantalones y todos se aventaron por los pantalones, güey. ¡Dámelo, dámelo, cabrón, dámelo! Y ya, güey, no mames. ¿Sabes quién usó un pantalón, güey? Nadie, güey. Deberías incluso venir a mi humilde hogar. Claro, claro, güey. Un poquito. Que la gente diga si quiere o no quiere. Pero no se noja, Fernanda, güey, de que tomemos ahí. Ah, pues ya ves que esa vieja no quiere que yo me junte con ustedes, güey. Sí, güey, ahorita estamos jugando en secreto, ¿no? Sí, pues, ¿por qué crees que estoy jugando? Ahorita anda en Guadalajara ya. A huevo. Lo bueno es que no tiene internet. No, güey, porque ella no conoce la internet si no hubiera sido por mí, güey. Exacto. Ah, la cabula, ¿no? La cabula. ¡Bromos! ¿La gente sabe de esa vez que casi, o sea, de verdad, ibas a morir, güey, en un show? ¿Te acuerdas, güey? Sí la hemos contado. Fue en Celaya, ¿no? Fue en dónde fue, güey. En Celaya, güey, ¿no? No, güey, no, no, no. Veracruz, una mamá así, güey. Una madre así, güey. No me acuerdo ya, güey. El chiste... Cuéntales, Fede, cuéntales. El chiste es que hagan de cuenta que había una parte del show del Pelusa Caligari, donde creo que era tirar a gol, ¿no? Ajá. Había una parte de como penaltis y así. Entonces se ponía muy cardíaco el asunto porque ya de un penal dependía si ganábamos el campeonato de los doce grandes. Ajá. Entonces al final, si ya notaba, o más bien Quique paraba el... ¡Ya conté el show! Quique, ya conté el show. Quique paraba el balón. Entonces yo de la impresión y por festejar me tiraba al suelo. Y porque tenías bastón. Y porque tenías bastón. Ajá. Entonces dejaba de apoyarme en el bastón y me caía, ¿no? Pero no mames, había dos pinches tornillotes al lado. Era un tubo que, este... Estaba deteniendo otra madre y estaba así como... Como atornillado. O sea, la gente que me está viendo, o sea, hacia arriba. Como si estuviera clavado en el piso. Entonces se cae Fede. Se cae Fede. Y esa madre así le queda a seis centímetros de la cabeza. O sea, seis centímetros a un lado. Yo creo que menos. Porque la tenías de ese lado. Porque yo volteé a la izquierda y ahí la vi, güey. Y dije, ¡ah, cabrón! Claro, güey. O sea, si se hubiera pegado en la lucha. Son dos líminas. Pero, pero vergazo, señor. Vergazo con bigote, güey. ¿No? Ah, déjenles cuento esta. Es que... Siempre cuentan historias y yo no estoy para decirle mis versiones. Sí, güey. Lo que pasa... Piche Cristian. Es que había... No, ese puto ya que se va a chingar a su... Ya le dije en Watts. A huevo, sí, a huevo. No, Cristian. Te amo, bebé. ¿Tú qué le contestas a la gente cuando te preguntan? ¿Y el crew qué pedo? Yo le doy bloquear. A huevo. A huevo, güey. Eso es lo más sano, güey. Sí, a huevo. No, pues les digo, pues... Güey, pues ellos están haciendo su rollo, güey. Si les gusta mucho todo lo que ellos hacen. O sea, los noobs. Pues apoyenlos, güey. Y de hecho lo dije en el video del pedote del crew. Del pinche de cuando valió verga. De cuando tragó el Mexi vergas. Básicamente. Ándale, de saber, güey. Si quieres, ese video de Mexi verga llegó a su vieja al cine. Me ponen, oye, güey. Y también, ¿qué pasó con el canal de la Juegosfera? Que ahora cambió a Gabósfera. Y los videos eliminados. Hay mucha gente que me dice... Así que... Oye, ¿qué pedo con... Ándales, andas. Ok, ok. Y me dice, oye, ¿qué pedo con Luis? No mames. Así ya sabes, ¿no? Este... No, esto es mejor con... Güey. Pues Luis hace los gameplays a veces en su canal. Y a veces en Luisito Kingdom, güey. ¿No? Sí, es un desmadre, ¿no? Exacto. Pero pues igual nadie le dice... ¿Y dónde está el whatever? ¿Y tu canal de gameplays? Pero pues ya sabes, cabrón. Cómo es la gente, güey. Hay que ponernos un día pedos todos, güey. En vivo. Chingue su madre. Desmintiendo todo. Pues yo te invito, güey. Te invito a que vengas aquí a mi casa. Y que agarres la guarapeta. La guarapeta. No. ¿No has visto el tatuaje que se hizo, insisto, güey? No, güey. ¿Qué se hizo? No mames, güey. ¿Qué crees que se hizo, cabrón? Te hizo y le estaría cagado. El whatever tu morro. Así grande, güey. En su muñeca, güey. En su antebrazo. ¿Quién se va a tatuar esa mamada? Le dije, no mames. La última persona que se tatúa eso ya no está trabajando. No más duró. Bueno, ¿se podrá decir o no? Tú dime, whatever. Salos, Steven. ¿Qué? ¿Cuánto duró, qué, güey? Ajá, ¿cuánto duró después del tatuaje? La chica del crew. Ah, no. No se puede decir. No, pues como... Como cinco días, güey. Como cinco días, güey. Menos como tres, güey. Tú, ¿tú por qué crees que se dejó de hacer Mex-Men forever? Ah, yo ya no quiero tirar mierda. Ah, no. Así nada más vamos a poner un... Cosa, man. O sea, el pinche Cristian puto, ¿no? No, también el Luis, güey. Entre los dos les valió verga Mex-Men y valió madre, güey. ¿Y ya es que se ponen de acuerdo bien verga? Ajá. Pues ya estaba bien cabrón, güey. Pinche serie bien rara, güey. Pero bueno, ni modo. ¿Te acuerdas cuando quería que de pronto nos hiciéramos tortugas ninja? Sí, era... Me acuerdo perfectamente cuando estábamos todos ahí en el cuarto de Luis y Cris. Y empezó así con su idea, ¿no? No, nosotros pensamos en que un día los Mex-Men fueran a comer tacos. Y de repente... ¡Ah, qué pedo! Me siento extraño, güey. Yo pensaba que estaba mamando, pero no. Así como que ahorita va a decir... ¡Ah, no es cierto! Ajá, pues se iba a reír y ya sabes. Pero ya, por ejemplo, ya cuando... Cuando, por ejemplo, acabaste Pelusa, ya no dijiste tú... Pues también hay que acabar Mex-Men y adultecentes. Es correcto, hermano. Y... Y te acuerdas que estábamos con lo del Mex del Cru, güey. Ajá. Que ya le tocaba... Le tocaba a mi carnal y a ti. Y a... No me acuerdo quién, güey. Y lo último que grabamos fue lo de Cristian. Y ni siquiera fueron todos, güey. Y ya de ahí ya no se... Ya no se hizo nada, güey. Y yo le voy a decir a la gente algo, güey. Porque yo le quiero romper su pinche ilusión. Así chingue en su madre madre. Para que vea que... Que este pedo estaba roto desde hace un chingo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vitácor Antón. Mucha gente pregunta... Oye, Vitácor Antón. No mames, esa serie de los marcianos te estaba bien verga, güey. No sé por qué lo dejaron de hacer y así. A nosotros nos cagaba esa pinche serie. Es que tenía todo, güey, para... Que no mames, porque... Desde levantarse temprano. Y según yo, en esos tiempos sí nos llevábamos putizas, ¿no? O sea, la neta. ¡Ah! Fueron las peores putizas. ¿Por qué orinaste al Fede? Esa es una pregunta... Muy recurrente. No, no, no. Me hagas hablar, güey. No me hagas hablar, cabrón. Estaba muy borracho y tenía 18 años. ¡Hija de tu puta madre! La presión de disculpa después. Y así fue. Ustedes quisieron a los 18 años que se arrepienten. Me arrepiento, Fedeco. No te creo, cabrón. Oye, a todo esto, mi Fede, tú le has contado la vez que te valió verga y me bajaste una vieja. ¡Ay! ¿Verdad, puto? ¿Cuándo, güey? Yo te bajé a alguien, cabrón. ¡Hija de tu puta madre! No, no me acuerdo. ¡Ah, vaya! ¡Ah, bueno! Entonces, no vamos a hablar, hermano. Güey, eso no pasó, cabrón. ¡Cuéntala, güey! Así como cuentas esa, güey. Ese fue Christian, güey. Ah, no. El Christian también, pero ese Christian es un maldito enfermo. Ese, güey, es un pinche homofóbico. ¿Tú y yo opinaste así de Kika Nieto, güey? ¿Qué te parece la polémica? Pues yo lo que creo... Yo lo que creo... Y ahí, agárrenlo para que coman este fin de semana. Pues que es una opinión de ella que obviamente no es para nada algo que le guste a la comunidad LGBT. Que le afecta, por lo mismo que han dicho, que es una persona muy influyente, y que gaguas, y que no sé qué, y así. Pero pues al final es lo que ella piensa, ¿no? Bueno o malo, ya lo decidirá, depende quién. Apuesto que seguramente hay gente de la iglesia, güey, debe decir, no mames, esa es la mejor opinión que pudo haber dado. Esa es la verdad. O sea, depende de las personas. Es que yo creo que la mujer no dijo nada así con falta de respeto. Porque mucha gente vi poniendo, es que no mames, di un mensaje de odio, de rencar. Pues la neta es que no. No, y aparte, ¿sabes qué dicen? Dicen, miren, cómo dijo tolerar, casi casi como si dijera chinguen a su puta madre. Sí, no, así como que güey, no, dijo tolerar, no chinguen a su puta madre. Sí, la gente está metida en un... Pero ¿sabes lo que sí dije? ¿Se mamó? ¿Ella? Sí. Ajá. Se mamó con él, vivió explicando, güey, y lo hace así como de sí, no sé qué, la verdad, yo lo que creía tal cosa. Diez minutos, ocho anuncios, güey, o sea... Un minuto quince, más o menos. Cada minuto quince puso un anuncio, güey. También hay que ver qué tantos anuncios mete en todos sus videos, ¿no? Pero bueno, por lo que me dices, dudo. Dudo que meta tantos en todos sus videos. Güey, yo tengo el video con Ryan, güey. Le puse siete anuncios al video con Ryan en mi canal de Lagavozfera, güey. Ajá. Pero dura cincuenta minutos, güey. ¿Me explico? O sea, tú sí eres bien humildito, ¿no? No, pero pues al final, no sé, güey, se me hizo medio acá, dije, ay, no mames. Oye, yo de eso de los noobs tengo una duda. A ver, dinos, digo, dime. Ahora el güero, el güero se va a llamar noob, güero. Ah, cabrón, eso sí fue una pinche locura. Pues se puede llamar güero el noob. No, aquí no se trata de olvidar sus orígenes, güey. Exacto, exacto. Aquí no negamos quiénes somos. Sí, 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 venimos de abajo, güey. A huevo, a huevo. ¿Qué tal? Le insisto que ya la anda rompiendo duro, duro, duro. Dab, dab, dab. Oye, muy bien. Ese cabrón tenía futuro, güey, desde el principio. Y ese güey te decía. Y ese güey decía. Ya casi te alcanzan likes, güey. Ya. Sí, cabrón. ¿Cómo lo haces para descubrir esos talentos, güey? Pues siempre le digo, a ver, ¿quién es el más pendejo? Sí, chingue su madre, güey. Pinche puto. ¿Él vino a México, el niño polla, o tú fuiste, güey? No, él se vino. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡Me mame! ¡Se mamut! Dice, ¿cuándo le tiramos mierda al Chris? ¿Cuánto tiempo tiene ya de esa tiradez de mierda? No sé, güey. ¿Cómo no, güey? Si terminaste bien dolido. Pues no sé, güey. ¿Cuándo se abrieron a la verga ustedes? ¡Ah, a la verga! Creo que ya va a tener un año, ¿no? Ya, güey. Hay que armar como la gira de Timbiriche, güey. El reencuentro. Sí, güey. Rentamos el depa de ahí, de Perisur. Y ahí, güey. ¿Nos vamos a Mordor? Que se llame Luisito Rey y sus exnovios y whatever. Y whatever. Eirra. Eirra. ¿Te acuerdas que alguna vez se nos ocurrió la idea de hacer una serie animada de los pitufos? Sí, güey. Yo he estado muy cagado. ¿Tú cuánto crees que nos hayan robado? Así en varo. Ah, yo creo que a mí leve, güey. O sea, bueno, lo de los shows. Es que antes yo no era tan famoso como ahora, huevo. Unos de 600 al millón. Sí, ¿verdad? Sí. De lo que a mí me pagaban por show, yo tendría que hacer 10 shows de antes. Pa' ganar lo de una conferencia de ahorita, güey. Así de cabrón. Claro, claro. Así de huevo. Tú igual, ¿no, güey? O sea, eso es lo que más o menos ahorita... Ahora sí que andas cobrando, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, sí, güey. Cada quien yo creo que sí. Es 20 veces lo que se ganaba antes. O más, güey. Pero es que también, ¿no crees tú que era...? O sea, ¿qué hubiera sido si tal vez Talán no nos hablaba, güey? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos podido hacer todas esas cosas? Digo, obviamente sí. Sí, güey. Obviamente sí. Más lento, pero sí. Pero sí, la neta es que en esos tiempos no sabíamos ni puta madre, ¿no? Sí, güey, pero pon tú que nos hubieran dicho, oye, queremos que hagas esto. Y nosotros de pronto dijéramos, no, pues te cobramos 100 pesos. Güey, te lo juro que 100 pesos a cero, güey, es algo. Claro. ¿No? O sea, yo creo que lo hubiéramos hecho bien, pero bueno. Yo me estaba... A huevo. Yo me estaba acordando, güey, que yo en la universidad me daban 30 pesos, güey, para gastar, güey. O sea, mi papá me daba 30 pesos para gastar. Y a veces, pues como era el receso, ya de pronto te costaba 12, 13 pesos, ya sabes, una coca y unas papas, una mamada así, ¿no, güey? Ajá. Y luego salíamos, güey, y ustedes, me acuerdo que se iban o al Guitar Hero, güey, a gastar su marmaja. Ajá. Sí, ahí se llamaba Guitar Hero, ¿no? Sí, es el Guitar Hero. O se iban a comer, y la neta es que yo no tenía varo, güey, para ir a jugar con ustedes, güey. Entonces te iba. Entonces, sí, aparte que me cagaban, pero... No, pero, pues sí me iba, güey, porque, pues, ¿a qué iba, güey? Si yo no iba a comer con ustedes, no iba a nada. Nada, la neta al principio, güey, no daba como para que viviéramos de eso, güey, ¿me explicó? Ajá. Entonces, este... Eso era al principio y también luego se hacían pendejos. Ahorita voy a qué, a lo que voy, ¿no? Este... Estábamos viendo qué comer, güey, y decíamos, güey, pues vamos por la despensa, ¿no? Íbamos por la despensa, y decían, no, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Y yo decía, estos güeyes, ya sé cómo le van a hacer, güey. Y ya sabes que, pues cada quien tiene su humor. Ajá. Y yo les dije, güey, pues yo pongo la tarjeta, güey. Y comprábamos el súper con mi tarjeta, güey, ¿te acuerdas o no? Sí, sí me acuerdo. Este... Pero pues así dos años, hijos de la verga, ¿no? Güey, pues no mames también, güey. Sí, ¿verdad? Sí, güey. Sí, me pasó yo. Este, bueno, el chiste es que un día dije, chingue su madre, me voy a hacer bien pendejo, güey. ¿No? O sea, que el súper, sí, el súper, el súper, todo. Y ya ganaban bien todos, ¿eh, güey? Ya ganaban bien todos. O sea, lo suficiente como para hacer... No, güey, pero... No voy a decir la cantidad, pero... Era ya cuando nos daban los putazos de lana, güey. Que se compraban sus pinches juegos de Nintendo y les valía verga, güey. Y nos ahorraban, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Ah, sí, se cagó de dar ese lana. Sí, sí, sí me acuerdo. Continúa ya, puta madre. Ahí está, pinche Fede. Uy, casi te derrompo el Lord Team. Ja, ja, ja. No quiero que se la des. Ja, ja, ja. Oye. Ja, ja. He regresado. Ja, ja. Ja, ja. Toma esto, perro. Y dónde le puto. No, no te dí, ¿verdad, perra? No, güey, no. Uy. Bueno, el chiste es que un día dije, chingue su madre, güey. Los voy a dejar que ellos vayan por la despensa a ver si son muy vergas, ¿no? A ver qué pasa. Y se hizo un desmadre. Porque fueron por la despensa, güey. Y pues yo siempre pagaba. Y ellos, o sea, ustedes más bien. Ajá. Como de, a ver, no, tú, no mames, es que ¿pa' qué llevas eso? Y ahora sí pensaban en qué iban a llevar. Porque luego ponía yo la lana y... Sí, vamos a llevar unos quesitos de la vaquita esa, güey. ¿Te acuerdas? Ah, sí, los bichos, quesos culeros. Ah, pues sí, culeros, pero los llevaban, güey. Te costaban cuatro... Cuatro quesos te costaban setenta pesos, güey. Ahorita yo los agarraba, güey. Yo los agarraba. El caso es que yo no puse nada, güey. Los dejé que se fueran... Que se fueran por la despensa y se hizo un pedo, güey. Porque ya empezaron a ver lo que costaba, güey. Y ya no empezaron a comprar mamadas. Y yo le dije al Félix, oye, ¿cómo les fue? No, pues sí fue un pedo. Lo por... No, pues güey. Todos hacían haciéndose bolas y... Sí hizo falta la tarjeta del whatever. Y de ahí... Y de ahí empezaron a dejar de pasarse de verga con la comida. Lo recuerdo muy bien. Uy, entonces resulta que nos diste una lección. ¿No? Es correcto, hermano. Es correcto. ¿No te acuerdas que alguien se ha atascado a los pinches hot cakes? ¿Ya te acordaste? Sí, sí me acuerdo. Muy claro. Ah, bueno, bueno. Por ejemplo, cuando hemos hablado de Christian y Black Tamit, pero ese güey, el pinche Isra es un pinche plan aparte, güey. Pero bueno, ¿podemos contar la historia? Mira, mira, tan pendejo eres, pinche, pede. Eres tan pendejo, pede, que no dije nombres, güey. No, no, no. Y tú acabas de pinarlo. No, es que sí se puede decir eso, el pinche Isra. Ah, ok. Bueno, tú lo pinaste, güey, no yo. No, yo no lo piné, güey. Fue que así es, güey. Ya, no te pongas nervioso. Pinche de dos, pendejo. No, chingada. ¿Te acuerdas de una vez que hicimos una junta, güey? Y en eso alguien... Es que ese güey es la mamada. Alguien dijo, yo la neta es que jamás los traicionaría, hermanos. Yo jamás voy a decir algo que aquí pase. Yo la verdad es que jamás... ¿Te acuerdas o no, güey? Sí, creo que sí. Pinche Isra. Y en eso le dije... Y en eso le dije, ah, no, güey, ¿y qué pedo con esto, güey? Sí, sí, claro. Y le enseño unas capturas de pantalla. De cosas que andaba diciendo. Es que tú ya la traías, porque creo que ya le habías contado y... Estabas esperando la oportunidad. Es que ese güey se empinó solo, güey. Porque te voy a contar, güey. Yo con Luis, en muchas ocasiones... Él, aunque a veces era con... Es que mira, el Luis, digo, ya igual lo sabe la gente. Luego es bien Contreras, ¿no? Ajá. Pero... Cuando en corto se lo dices, no es Contreras, es como más prudente. Ajá. Entonces yo con él, pues, rebotaba muchas cosas, ¿no? Con él y con el güero. Entonces, no me acuerdo del güero, igual no me contestó o algo así. Y le dije, oye, Luis, ¿qué pedo, güey? Este... ¿Hablo sobre esto, güey? Y me dice, sí, güey, pues está de la verga, güey. Órale, pues. Y en eso, güey, yo ya... Yo ya, pues, sabía qué le iba a decir, güey. A esta persona, a esta persona misteriosa, ¿no? Ajá. Y en eso él solo empieza a sacar, güey. O sea, algo habló, algo dijo, que no debió de haber dicho, a una persona externa del grupo. Es como que contó algo, ¿no? Sí, contó algo. Y... Y dije, güey, no me voy a estar de la verga. Y él dijo, no, yo jamás voy a decir nada de que pase aquí. Es lo último que haría, porque ustedes, la neta, son mis hermanos. Así, güey. Y Luis y yo nos estábamos viendo, güey, así de... No, más. La que se le viene al perro. Pinche israel. Y le digo, mira, qué pedo con esto, güey. Este... No, güey, o sea, este, yo por esto y... Y sí, bueno, yo creo que Luis debes de hacer esto. No, mames, se puso bien nervioso, güey, ¿te acordás? Sí, y cambió el tema muy cabrón. Y todos cagados de risa, como que, a la verga, ¿qué está diciendo, güey? Yo les voy a contar una, güey, a toda la gente. Pinche checo puto, güey. Una que solamente yo puedo contar, güey. Uy, no, ya empezamos. No, 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 una que me perjudica a mí, güey. Ah, güey, güey, güey. Yo acostumbro... O sea, hablando de este pedo, este... De cosas que no se deben de decir, güey. Pues hay veces que hay gente que... O sea, del... No gente, sino que el crew, hay muchas veces... En muchas ocasiones la cagó en decir cosas, ¿no? Pero no pasaba nada, güey, ¿no? Ajá. Yo hice algo... Y lo conté... Y eso hizo un pedototototototote. O sea, ¿te refieres a que lo contaste, tal vez, a la persona que nos debías contar? Exactamente, hermano. Claro, claro. Hice un pedototote, güey. Pedototototote, güey. Ahí sí. Dije, a la vez... Yo creo que esa vez fue mi peor cagada, güey. Pero bueno, también te diste cuenta de cosas que dijiste, verga. ¿No? O sea, hay que... Sí, sí, ya, ya. Fui más prudente. A partir de ahí cambiaste, pero a partir de ahí también te diste cuenta de... Ah, bueno. Pues vamos a mover este pedo para que estemos bien. Este... O sea, corriste a Félix. ¿Sí estás a lo que me refiero o no, mi Fede? Sí, sí, a huevos. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ya lo estoy viendo en tu sonrisa. Pero bueno, el chiste es que todo terminó... No bien, pero... Pero creo que... Fueron movimientos que... De los que aprendí. ¿No? Yo sí lo llegué a pensar porque, o sea, yo estaba ahí presente y yo sí llegué a pensar así de... Ah, sí, sí está... Estamos haciendo bien. O bueno, sí está bien. Pero, pero... No, pero mira. Hasta eso, güey. Hasta eso. El que me empine fui yo, güey. Ajá. Sí. Este... Yo, yo... O sea, para que la gente más o menos no se quede como así en una pinche plática súper interna. Yo le conté a una persona algo que yo hice. ¿No? Pero que terminó afectando a todos los demás. ¿No? Ajá, sí. Entonces, este... Pues valió verga y... Y esa persona anduvo contando todo y... Pues ya, se hizo un pedo. ¿No? Se hizo un pedotote. Pues fíjate que a mí no, eh. ¿A ti no? Es que ese fue el pedo, güey. ¿No? Que fue un pedo para los demás. Pero, pues, a mí realmente no me afectó tanto, güey. ¿Tú te acuerdas de alguna vez que la hayas cagado muy cabrón? Ah, pues cuando escribí... O algo así. Cuando escribí el mensaje de... Estos pendejos no piensan. Nah, pero eso estuvo... Nos cagamos de risa de ti. ¿Ah, neta? Yo sí sentí así como... No mames, estos güeyes... Ah, no. Sí, sí. Ya sé cuá... Estos güeyes... Ah, no, no. Que yo... Ajá. Que yo, este... Yo digo todo, hablo mal de ellos a sus espaldas, güey. Ajá. ¿Y sí? Ay, güey. Te voy a contar... Voy a contar otra, güey. Pero no, no, este... Es que no puedo decir nombres, güey. Porque a mí no me gusta decir nombres sin que sean las personas. Pero voy a decir algo nada más para que sepan. Una vez, güey, alguien del crew le mandó un mensaje a una persona fuera del crew. Y no estoy hablando de ti, Fede, ¿no? Ajá. Una persona le mandó mensaje a otra criticando a alguien del crew o cercano, cercana al crew, ¿no? Y mandó el mensaje. Y te acuerdas, Fede, que todos estábamos en rancho, menos esa persona. ¿Ya te acuerdas esto o no, güey? No, güey. No me acuerdo. Estábamos todos, hasta mi hermano estaba. Menos este güey que estaba en la casa. Y para... Ah, bueno, eso sí puedo decir. Eso sí puedo decir. Era algo sobre ti, Fede. O sea, tú no fuiste. Fue algo sobre ti o alguien sobre ti. Así de... Sí, no, pues... No sé qué de Fede. Y luego... Sí, eso es lo que yo le diría a mi amigo Fede. Que lo quiso recomponer así. ¿No te acuerdas? Joder, verga, no me acuerdo, güey. Ahí te va por mensaje. Checa tu whats. Ok. Luego lees en voz alta, güey. ¿No hay pedo? ¿Eh? Sí, no hay pedo. Ahí va, ahí va, ahí va. Te lo mando. Te voy a mandar nota de voz. La vez que... Te ofende. Y también cuenta el otro, güey. Cuando te bajé a... Este... A Cars, ¿no? Ah... No mames, ya no me acordaba de eso, güey. ¿Te acuerdas de eso, güey? Sí, sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Eso estuvo muy cagada, güey. Sí, que después... Es que... Es que ahí ya tal vez está ahí dando pistas de qué, ¿no? Pero si es una persona que les trata de arreglar, vaya. El chiste es que, este... Uno del crew no había ido a una grabación y era el único. Y era el único que no había ido. Era el único que no había ido. Entonces, el güey tuvo bien mandarle un mensaje a alguien, pero sin querer lo mandó al grupo del crew. Pero pon tú. Hubiera sido un mensaje como de... Eh, oye, la verdad es que traigo diarrea, ¿no? Y... Ah, chill. Se mandó a otro grupo. Pues X, ¿no, güey? Porque pasaba muchas veces. Yo la hacía un chingo, ¿no? Así de... Hola, amor. Y ya... Sí. Los del crew casi no son burlones. ¿Qué pedo, mi amor? Cosas así, ¿no? Normales. Sí, sí, sí. Y ya. Este... Pues eso pasa. Pero en esta ocasión... No solamente se equivocó de persona y de grupo y de todo. Sino que estaba criticando a... No estaba criticando, sino que estaba hablando de alguien cercano a Fede. Sí, sí, sí. Y Fede no se emputó, creo, porque fue tan estúpido que fue como de... No mames, qué pendejote, güey, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, sí me sentí, la neta. Y a partir de ese momento fue así como... Chale, qué pedo. Bueno, pues... Pues ya sé... Como que a partir del tiempo también ibas aprendiendo en quién confiar y en quién no, ¿no? Y no porque fuéramos enemigos, sino porque... Ah, bueno, pues con este güey no puedo platicar de este y este otro, ¿no? Imagínense, todos burlones, todos juntos, menos esa persona. Entonces, este güey... Haz de cuenta que mandó el mensaje al grupo. Así de... No, pues no sé qué de Fede. Y todos... Ah, la verga, güey, ¿no? Y el siguiente mensaje, así de... Sí, porque yo nunca le voy a fallar a mi amigo Federico. Y todos de... No mames, güey, así de... Y ya llegamos, pero todos así como en bola, ¿no? Y Fede, oye, qué pedo con ese mensaje, ¿no? Y obviamente todos al pendiente, o sea, no estábamos. Ah, porque estos güeyes me iban diciendo, ahorita que lleguemos le preguntas esto al Cris y le preguntas así y así. Y yo así de sí, está bien, pues. Y pues sí, llegué y sí le pregunté. Ay, si tenías ganas, puto. Pero... Pero lo cagado es que... O sea, Fede fue a confrontarlo solo. Pero todos en sus cuartos así, escuchando, güey, ¿sabes? Y le dice, oye, ¿qué pedo con el mensaje este, güey? Y este güey... Y yo iba a decir el nombre, güey. Y dice, este... ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? El mensaje. Ah, sí, güey. Sí, o sea, sí me equivoqué de... Era para... Para otra persona. Pero... Pero pues para que veas, güey. O sea, yo no... Tengo mala intención. Hasta puse, no quiero que se enoje mi amigo Fede. Y yo decía, a la verga, Simón, güey. ¿Cuál me chupo, güey? Estuvo muy cagado, ¿sabes? No me acordaba de esa pinche whatever, güey. Bueno, hoy te lo voy a mandar un mensaje al ISRA. ¡Chinga tu madre! ¿Por qué dejaron de hacer Luisito Rey Radio, güey? Luisito Radio. Se pelearon, ¿verdad, güey? Nos peleamos, güey. No, pues... Creo que sí era mucha complicación de... Juntarnos para... Ese pedo. Hasta ahí yo me quedé. Pero eso fue hace como un... Y creo que Luis también quería hacerlo de otra forma. Y de repente, pues ya ves que Luis tiene mil ideas. O sea, nos abrió a la verga. Sí, nos abrió a la verga, exacto. Estaba harto de nosotros. ¿Tú le verías futuro hacer un show ahorita? Este... Yo sí, güey. Yo sí le veo futuro, güey. De hecho, yo le dije a Luis, güey. Ah, sí. Digo, era otro pedo. Y era cuando, no sé en qué andaban todos, güey. Pero le dije a Luis, güey, vamos a hacer stand-up, güey. Y hacemos así, ta, ta, ta. Y ya sabes que el Luis siempre te da como medio el avión. Ah, sí. Sí, güey, le digo a Oscar. ¿Qué vas a decir? Pues yo creo que, o sea, de mi parte, yo... Ya saben que... Yo sí le entraría de nuevo a hacer cosas... Cagadas. Mi único pedo... No, pues... No, pues gracias. Mi único pedo así que llegó a hacer a veces es que de repente... No sé, yo me acuerdo que una vez contigo así de repente me avisaste como en las... Ah, como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, güey. Y de repente también me llegó a pasar con Cristian, ¿no? ¿Qué pedo mañana ya? Güey, pues tampoco, ¿no? Ajá. Entonces... Yo creo que... O sea, yo sí le entraría a hacer cosas, pero pues... Bien planeadito y bien iluminadito, güey. Sí, ahorita te voy a sacar los pinches mensajes, güey. Güey, cuando me hablaste de ese pedo que andabas haciendo cápsulas para... ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba esa madre? ¿TGN y ese pedo? Ah, chinga. ¡Ay, ay, 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 para lo de... ESPN. Ándale. TGN, ¿yo qué pedo? Otro pedo, nada que ver. Sí, pues tú me hablaste y me dijiste... Mira, el pedo está así, así, así. Va, güey, pues voy y ya. Te estoy buscando ahorita los pinches capturas, culero. Hijo de la chicada, ¿quieres echarle sal a la herida, cabrón? Tal vez ahorita no, pero yo creo que después. ¿Qué? Después sí. El pedo de juntarnos. ¿Juntarnos? Si ustedes sí se juntan, puto. Pues sí, pero nosotros es por dinero, güey. ¡Ay, pinche! Por la... Por la paz y el culero. Pues sí, hermano. Pues un día nos juntamos. Es que, ¿saben qué? Luego no nos juntamos porque... Pues no tenemos tiempo y cada quien vive en casa separada. ¿Pero quién dijo eso primero, pinche puto? Cuando estábamos haciendo lo de los guayabers... Decíamos, verga, ¿cómo le vamos a hacer si Irra y Luis están en su pedo? ¿Te acuerdas, sí o no? Sí, hermano. Y dijimos, güey, pues qué hacemos, güey, ¿no? Y hablamos con ellos así de... Oigan, este, pues... O sea, ¿le van a entrar o no? Y los dos dijeron, güey, pues nada más avisen, ¿no? Avisen cuando se haga o no se haga. Y ahí vemos nuestros planes y nos juntamos. Y ya. Así quedó, ¿no? Pues sí, es que siempre sí fue, güey. Siempre podía alguien más, alguien podía menos. Pero pues terminábamos juntándonos. ¿Y quién les dijo, güey, vamos a hacer el mes del crew? Pues yo me acuerdo que fue Félix, güey. ¿Qué, güey? No, fue el whatever, fue el whatever. Pero pues ya no... Ah, perdón. Yo ya no entendí después así por qué... Porque este, pues ya no se hizo nada, güey. Ya de repente se pausó. Te voy a decir por qué ya no se hizo nada, güey. O sea, yo ya así... Ah, pues qué chingón estaba yo. Yo estaba esperando a que Luis se recupere y de repente... No, pues es que ya no tiene tiempo y tiene tiempo. Ay, cabrón. No, es que... Luis se lastimó la mano y de pronto, no sé por qué, no me acuerdo quién, dijo así como que... No, pues es que mi video es luchas de no sé qué, ¿no? Ah, no, pues está cabrón. Y empezaron a hacer con el calendario que ya habíamos... Ya habíamos prearmado, ¿no? Empezaron a hacer lo que quisieron con el calendario, güey. Y... Según yo, lo único que se cambió fue el... Fue el, este... Un día que le cambió Luis a Cristian. No, de hecho, varios... Hubo varios cambios así, güey. Pero de pronto como que... También ese fue el pedo, güey. Eh, mes del crew, cámara, hoy toca Fede. Y de pronto no iban todos, güey. Pero porque, pues, tenían compromisos. Tampoco era por mamón, ¿no? No, la vez que no fuimos todos, güey, fue... La vez de, este... De irra. Que el güey nos puso a tomar tequilazos. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, sí, sí. Y pues de ahí... Ahora, ¿dónde, güey? Ahora, ¿qué pedo? Y nos fuimos a la casa de vero. Ah, no, 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 no. Entonces nos quedamos hasta las seis de la mañana, güey. Y por eso el otro día ya no fuimos. Sí, sí, sí. Porque de repente, pues... Ay, el pinche... El pinche Alex, no, pues ya se fue. Y el Gabo, no, pues también. ¿Por qué? Ah, ok. Bueno, nosotros y yo... Es que se hace cuenta que mi carnal tiene familia y yo tenía trabajo, carnal. No, no, digo... No es por tirarles a ustedes. Fue lo que pasó, ¿no? Pero al otro día... Al otro día, pues ya no fuimos. Todos varieron, vergas. Sí, por eso no fuimos, güey. Yo sí le dije a Cristian, la neta, yo no voy a venir, güey. Porque no mames. Estoy bien pedo, güey. Sí, sí. No, y eso que... Y eso que tú contestaste, güey. Ajá. Porque, güey, me acuerdo que alguien más por ahí... Ya ni contestó, ni nada, güey. Pinche israel. Pinche Cris. Pinche Cris no contestó desde su grabación. Tú volverías a ser el mes del crew. Yo sí, güey. Yo no, güey. Pero bueno, hermano. Cámaras, hermano. Un honor haber platicado. Y no solamente platicado, sino meterte el pilín en Mario. En el modo batalla, porque en las carreras quedaste a desear, güey. Claro, sí. Ah, estuvo parejón, estuvo parejón. Pero gracias, hermano. Acá voy a estar en el Twitch cualquier cosa, güey. Si un día juegas otra cosa que no sea pinche God of War, ahí jugamos. Va, 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 va. Y luego me pasas la lista de qué juegas, güey. Y le damos otra vez. ¡Órale, güey! Cuídate mucho, hermano. Cámaras.